De las locas que no te llevas Jerry Crown Grado Que su leería mami diga pico Diga pico Que su leería mami diga pico Diga buen Brandi Me le voy adentro 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 Be mechique Me le voy adentro Me le voy adentro Nikela Tik K Ya Vaya, vaya, vaya ¡Ay, tienes mucho! Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya, vaya Que quede esa gordita como brilla en la piel. All right. ¿Dónde está la mujer? All right. All right. All right. Loca, loca, subando pa' este compromiso To be Loca, loca-la, Loca, loca, loca Yo sé que conmigo tú sueñas, conmigo no jodas, porque está de moda, yo sé que es un batazo, vado. Vamos a cambiar el ritmo a estos cabrones. Toma. 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 Te veo y deconferencia. ¡Venga! Esto es lo que hay que esperar y ahora en adelante, así que ajustense, los únicos bebés con experiencia.